Dicen que la suerte del feo los bonitos lo desean, pero es una mentira, eso yo cuando pequeño era feo, pero feo, más feo que el hijo de la chingada Y la chingada me responde, ¿qué le pasa wey? yo no tengo hijos feos Ay no, no, participé de un reinado de feos y me descalificaron de que por feo Ay no, qué cosa, yo siempre quise tener una novia y le hice caso a unos amigos de buscar en internet ¿Cómo encontrar tu media naranja? Bueno me salieron tres resultados, una decía, debajo de la cama Y la otra decía, en el flúor Bueno y la tercera decía, por fin ingresa una foto, yo ya ingresé la foto más linda Bueno y en cinco segundos no pueden creer, pareció el resultado Presentamos defectos en la página, yo no sé por qué